Wow, qué feo que es esto, che. Re feo, la verdad que... Yo no estaba gustando nada que volviera. No, qué horrible. Venimos en busca del mejor y más barato Fernet. Con un poquito de frío, pero eso no nos va a impedir que vayamos a buscar el Fernet más barato del mercado. Estamos a unos pasos de un supermercado, así que vamos a ir a chumiar, sacando el Fernet blanca, sacando todos los Fernets caros. Vamos a ir en busca del más barato. Ahí vamos a catalogar qué Fernet de los baratos es el más rico. Vamos a ver, no soy Fernet Cero. Pero me animo al reto. Vale. Así que bueno, como hicimos el de la cerveza industrial de barata, vamos a buscar el mejor Fernet barato. Así que nos estamos viendo dentro del supermercado. Dale. Bueno, estamos en el supermercado ya. Vamos a buscar el Fernet. Me parece que son todos caros acá. ¿Ese? Ese no. ¿Ese es barato, acigón? ¿Ese venía barato esta? Bueno, el más barato es este que tenemos acá. A ver, vamos a buscar. El Fernet tampoco tiene, ¿no? Encontramos solamente este nomás en un supermercado. Vamos a tener que ir a otro. Ah, qué raro, ¿no? Un solo Fernet no me ha encontrado. Oye, bro. ¿Qué pasa, bro? Cierra los ojos, bro. Ok, bro. ¿Qué ves, bro? Nada, bro. Eso es herida sin ti, bro. Oye, bro. Fernet dice, huele negro. Mirá, acá, mirá. ¿Viste? Podríamos hacer un video, bueno, de Fernet Caga, ¿no? Sí. Solamente si le das like al video y te suscribí, eh. Fernando Forte. El que conseguí yo porque conseguimos uno que es un poco más como el clásico, normal. Ah, es la misma marca. La misma línea, che. Me he preparado. Mirá. ¿Conseguido? Conseguimos esa también. ¿Qué otra más? ¿Una Coca-Cola? Sí, sí tenemos que ir con cada uno. Sí. Seis horas después. Bueno, eso fue lo único que encontramos. Poca, poca cantidad, pero bueno, vamos a tener en cuenta que son Fernet baratos. Salimos de la línea de lo que es industrial de Blanca, Blanca, 1008. Así que bueno, encontramos eso, conseguimos hielo, compramos una gaseosa y ahora nos vamos al estudio. Vamos a degustar. O vamos a probar. O vamos a probar. Todos esos Fernet que compramos, bueno, no todos, cuatro nomás habríamos conseguido. ¿Nos vemos al estudio? Hacer la transición. No, no se hizo nada la transición, estoy grabando todavía. No se hizo nada. ¿No se hizo nada? No, no, tienen que hacerlo. Bueno, nos vemos en el estudio, Ale. ¿A dónde vamos? Ahora no, estamos llegando al estudio. ¿Y el Pancho? Sí, ahora tenemos que ir a comprar un Pancho a camarógrafo. Lo bueno que es es que me cobran siempre un Pancho, ¿viste? Al fin, ay, qué lindo. Qué lindo. ¿Ahora eso finí? No. Bueno, llegó el momento más esperado. Ya tenemos nuestro Fernet barato para empezar a probar. Vamos a ver qué sale. Lo voy a poner en el podio como yo creo que pueden llegar ahí. Después vos me decís si vos estás de acuerdo. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco Fernet. Tenemos el Fernet Vitone, 1882. ¿No hay? El clásico Fernandito. Después tenemos el Fernando, que creo que... Bueno, acá también dice fuerte. Para mí, no sé si... Yo lo compré por el tema que son diferentes etiquetas. Pero, para mí debe ser lo mismo. Y tenemos el Fernet Capri. Bueno, mi podio primero sería del que yo considero más feo al más bueno. Primero este, el Fernandito. Después, creo que va este. Después va el Capri. Después el Vitone. Y primero yo creo que el 1882. Yo no sé por qué siento que lo compramos por la lata, pero... Este va en el ranking de los mejores Fernet. Mi ranking sería, bueno. Arrancaría por este. Seguimos por acá. Pero acá debe ser un cambio. Ajá. Así. ¿Está? ¿Por qué? Porque este ya viene preparado. Entonces yo creo... Que va a bajar el nivel de este Fernet. Creo que el Fernet preparado así... Baja. Baja puntos. ¿Esa es tu opinión? Sí. Yo ya te mostré la mía. Sí. Ahora lo vamos a probar y vamos a ver si lo cambiamos o no. Tenemos nuestra Coca-Cola. Por más feo que sea el Fernet tenemos que comprar. Tenemos que tomarlo con Coca-Cola. Pero la Coca-Cola es más que da como un mito, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una Coca-Cola y una Manaos? Si yo te cambio la etiqueta. Sí. De Coca-Cola y Manaos. Yo a la Manaos la siento más amarga. ¿Te das cuenta? Pero... ¿Te das cuenta? No, para mí no. Yo sí. Por eso estoy tirando preguntas que se me ocurren. Por eso, por eso. Yo sí, yo sí la diferencia. Por eso, porque no toman Fernet. Así que no hablen. Me lo vamos a hacer un video después. Primero tenemos que tomar este, ¿no? Sin preparar. Claro. Bueno, vamos a probar el Fernandito. Creo que ya todos lo hemos probado, ¿no? Tenemos nuestro vaso. Acá lo tenemos. Brecioso siento yo. Sí, más como... La espuma no es tan espesa, ¿viste? Mirá, ya como que se borró la espuma. No queda esa espuma consistente arriba. ¡Mmm! Res abrido, ché. Aguado. Muy aguado. ¿No tienes ahora Fernet, viste? No. Pero este no es Fernandito. Este es Fernet más. No lo tomás, más. No lo tomás más. Claro, el otro es Fernandito, dice. Sí. Ah, entonces este es el original. No, dice Fernando. Ese es. Fernando, ¿a qué es el? ¿Qué puntas que le das? Un 4. ¿Un 4? Eh, yo le digo un 3. Sí, no me gustó para nada. Ni siquiera esa hora Fernet tiene. Este sigue el clásico. Es el Fernando. Esto... Me hace acordar a mi primera borrachera, tiene un olor más a jarabe, más fuerte. Wow, qué feo que es esto, che. Re feo, la verdad que... Yo no tengo que ver nada que vosotros. Uy, qué... Uy, qué horrible. Ey, es muy amargo y siento como que se estuviera comiendo, tomando, un montón de caramelos media hora. Uy, es feo. Es feo, horrible. Tiene un contraste re feo. Bueno, me quedo un grise con este. Ese no tiene gusto a nada. Pero si me dan elegir en 3 o 2. No parece, este no tiene gusto a nada. Qué asco. Uy, qué asco. Uy, qué feo. Este es por lo menos feo. Este no tiene gusto a nada. Bueno, yo te dije que teníamos que tener un papel higiénico por las dudas, ¿viste? Sí. Producción. Ahí va. Está atento a la producción. Por las dudas, viste, que se nos pase de largo. Bueno, a ese sí le doy un cero. No me gustó para nada. Siento como que antes venía más buena esa marca. Vos qué decís. Capaz que porque éramos chicos no teníamos tanto paladar. En ese momento no accedería tan fácil a un blanca. Hoy tampoco, pero igual. Hoy tampoco, pero bueno. Ya está un poco más. 1882 o 1882. Este es más común. Este ya la espuma queda, viste. Ya la espuma cambia, tiene un colorcito ese medio doradito la espuma. Mirá que lindo que se ve. Me parece que tiene que ir más abajo. Acá estamos tomando farne ya. Pero no te huele la cabeza. Que estamos hablando de un farne preparado, otra cosa es comprar la botella del farne puro y prepararlo solo con... Sí, está suave. En botella este es rico. Bien preparado. Sí, es rico. Mejor que los otros dos. Sí. Obvio, sí, más vale. Yo lo tomo. Y este ya lo pongo en el pollo con un 7. No, yo ahí le pondría un 5 a ese. Para esto necesitamos un... Ya necesitamos un vaso especial que soporta la temperatura y que soporta la presión que tiene un farne. O sea que no es un vaso común. Ahí está. Mirá. Este es el vaso. O sea, no podíamos tomar farne si no teníamos ese vaso. Todo artesanal. Este vaso le cambia hasta el sabor al farne. Lo voy a preparar yo. Che, mejoró un montón la botellita. Antes venía más como... Así como este era, viste? No, ahí está. Mirá, ya tiene grabada la botella, todo. A ver, a ver, a ver. 70 a 30. Ahí está. A ver. Lo que da miedo es hacer revolver con el dedo. Mmm. Incheto. Oh, que bueno que está. Tiene aroma farne. Mirá. Bien. ¿Viste? ¿Viste? Yo te dije. Está muy bueno. Rico, che. ¿De vos? Está rico, viste? Está bueno. No está ni fuerte. Un ocho. Un ocho. Un ocho. Clavado. ¿Un ocho le das? Un ocho, un ocho. Sí, yo también le doy un ocho. Está muy bueno. Pero viste como cambia ya el farne preparado. Sí, se ve otra cosa. Vamos a ir con el último. Al último. El último farne. El farne Capri. Capri. Mis cumpleaños compraba mucho este farne que era muy barato. Me acuerdo que era muy barato. No sé comparación de ahora. Me siento que la espuma es mucho más espesa que el. Espesa, más amarilla. Sí, sí. Mucho más amarilla que el pitón. El honor. Último. A ver. Ajá. Me hizo recordar. Tiene el mismo sabor. Ese mismo sabor feo. En 15 años lo cambió el Edwin. Salud. Mantiene su esencia. Más amargo, lo siento. Sí, es amargo. ¿Viste? No me gustó. ¿No te gustó? No. ¿Qué puntas le das? 6. ¿Un 6? Yo le doy un 7. Mi podio quedaría de la siguiente manera. Como el más feo, el menos tomable para mí sería el. O sea, roné más. Ese. Que no tenía gusto a nada. Después. El. Fernando. Los locos no te ocultan nada. Saben que son feos y te lo demuestran. Después. El Capri. Creo que pasan los baños y sigue siendo feo. No, no. El que nace feo, muere feo dicen. Bueno. Después. El que más me gustó. El más aceptable. Que lo pongo en una línea de Fernet. El Vitone. Digamos. Analizando mi podio. Este. En un último lugar. Creo que el Interlago tiene más gusto que esta. Después si también pongo este. Después pongo la latita. La pongo ahí. Después pongo el Capri. Lo pongo el Capri. Bien. El Podio. Me cambió. Este lo había puesto primero. Pensando que iba a ser bueno. Sabes por qué. Porque bueno. Como lo había dicho. Lo había probado. Y no es lo mismo en botella que en la otra. Y después. Primero el Vitone. Como dije anteriormente. Ya también. Se nota que. Tiene calidad. Tiene. Grabado en la botella. Cosas que antes no tenía. Antes el Vitone venía así. Normal. Botella lisa. Apenas la. La etiqueta en la botella. Ahora se nota que. Que avanzó un poco. Que evolucionó el Vitone. ¿Lo tomarías en el boliche? Si. Lo tomamos como a bares. Si. No. No me da vergüenza decirle que tomo Vitone. Mejoro. Así que ese es mi podio. Cambió. Cambió bastante ¿no? Si. Bueno gente. Este ha sido el video de hoy. La verdad que. La pasamos muy bien grabando. Si. Estuvo muy bueno. Como siempre les digo. No olviden de seguirnos. En nuestras redes sociales. No olviden. De comentar. A ver. Cuál es su Fernet preferido. Si quieren que realicemos. Un video probando Fernet caro. Quiero que. Le den like al video. Que comenten también. Eso nos motiva. Muchísimo. A que sigamos realizando el video. Y que sobre todo. Le hagan llegar a este video. Un peque árabe. Para financiar. Un video a Fernet caro. Para que nos patrocine. Como siempre les decimos. No olviden de suscribirse en el canal. Es sumamente gratis. Es un solo clic. Pero para nosotros. Nos ayudaría muchísimo. Es un gran paso. Para seguir creciendo. Y como siempre decimos. Que viva la buena birra. El buen Fernet. Y la buena comida. Nos estamos encontrando. En el próximo video. Muchísimas gracias por verlo. Tres. Y las de searches. Tres. 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 Tres.